Clark, tienes que abrirlo. Arregla las cosas. No, 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 no. Haz que lo cierre o le rompo el cuello. ¡No! ¡Lo asesinaré! No, si te asesino antes. Oliver, no. No me salves. No tienes que hacerlo. No tienes que canalizar tu oscuridad. Lo lograremos. Ser diferentes, ser mejores. Tal vez sea eso. Tal vez Monitor desea eso. En verdad te pareces a él. Créeme, no nos parecemos en nada. ¿En verdad reescribió el mundo con ese libro? ¿Reescribió mi vida? Sí. Es curioso porque siento que siempre fui así. Pero todos lo creen, cierto. Eres tú. Eres tú. Alguien que defenderá lo que cree correcto. Después de que todo vuelva a la normalidad, aún seguirás siendo tú. Tienes suerte de tenerte, tu hermana. Es mía la suerte. Oye, vete. Salve. ¿Qué pasa? Deegan reescribe la realidad otra vez. O la destruye. Tal vez haya una forma de detenerlo. Podemos desacelerar el tiempo. Oigan, debe ser la cuarta cosa más extraña que han oído en las últimas tres horas. ¿Cómo desaceleramos el tiempo? Si Supergirl y yo viajamos alrededor del mundo en dirección opuesta por encima de Mach 7, podríamos crear suficiente fuerza centrífuga para desacelerar la rotación de la Tierra. Y todo en ella. Le quitaremos el libro a Deegan y volveremos a la normalidad. Podemos hacerlo. Ambos morirán. Cuando abrí el libro, yo los vi fallecer haciendo lo que están describiendo. Está en el libro. Es el destino. Yo le creo a Clark. Tenemos que intentar algo. ¿Listo? Sí. ¡Kara! ¿A dónde irás tú? Tengo una idea. Solo... consigue el libro. ¿Y Barry y Kara? Esperemos que el destino pueda reescribirse. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!